Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas Recuperamos PrimeXBT con el link de abajo Si os registráis tenéis un 7% extra bonus por cada depósito PrimeXBT es nuestro clásico Chain Day Trading con criptomonedas También lo hemos usado en trading con índices, con materias primas y con divisas Si pulsáis el link os llevo a esta página, correo o contraseña Creáis cuenta directamente Tenéis un regalo de bienvenida por el primer depósito Aplicando los términos y condiciones, 100 dólares por el primer depósito Si entramos dentro de la plataforma vamos a ver qué cosas tenemos y qué cosas estamos trabajando ¿Por qué PrimeXBT? Lo primero, ¿vale? Podemos hacer trading en criptomonedas sin necesidad de hacer el CAIC ¿Y por qué lo traemos ahora? Llevamos trabajando con él 4 o 5 años, prácticamente desde que empezamos el canal Y ha funcionado perfectamente bien Porque cada vez hay menos exchange donde puedes hacer trading sin necesidad de hacer el CAIC Y ojo, aquí depositas en Bitcoin y en Tether, perfecto También puedes depositar en dólar Si depositas en dólar con tarjeta, a partir de ahí te van a mirar externamente Le das aquí a depositar Y te vas aquí a un método de pago que tienes que verificar para hacer la transacción Con lo cual el CAIC te lo van a pedir siempre que trabajes con dólares Así de sencillo, perfecto Si trabajas con cripto, pues aquí no hace falta Puedes comprar, pero puedes depositar sin ningún tipo de problema en cripto Sin CAIC en cripto, con CAIC fuera de cripto El CAIC tiene sus ventajas Evidentemente estás ahí, la cuenta es tuya, saben que es tuya Puedes reclamarla, etcétera, etcétera Pero si quieres hacer puro y duro trading con mil dólares Y ya está Y hacer operaciones a los salvajes sin tener luego que hacer absolutamente nada Pues para eso está esta plataforma Para aprender, para operar y para hacer cosas Sin necesidad de que nadie se entere de dónde tienes las cosas Entonces, depositamos Tenemos además los mercados globales Y además tenemos cuentas de cripto futuros Entonces, ¿qué vamos a operar? En cuentas de cripto futuros Depositamos Bitcoin y Tether Que son lo que hacemos habitualmente Con lo cual depositamos Bitcoin y Tether Reembolsamos en Bitcoin y Tether Nosotros habitualmente solemos depositar en Bitcoins Otras veces en Tether, depende Los global markets son los mercados tradicionales Bitcoin, Ethereum, divisas, materias primas y demás Aquí los tenemos Mercados clásicos Para hacer operativas sin ningún tipo de problema La operativa tradicional Aquí están todos los mercados Ahora mismo no tenemos ninguna posición Hemos puesto una posición de compra antigua Tenemos CFDs de índices y materias primas Tenemos divisas El forex tradicional Y tenemos cripto Aquí, muy fácil y muy sencillo El otro modelo vamos a utilizar Esto es regular trading El otro modelo es con los cripto futuros Cripto futuros, ahora veremos ejemplos Podemos comprar criptomonedas Utilizando tarjeta Lógicamente aquí te van a pedir K y C Pero bueno, ya sabemos lo que hay Tenemos también dos cosas que nos gustan El primero es copy trading ¿Vale? El copy trading ¿Por qué nos gusta? Copy trading ¿Qué es? Es algo tan sencillo Como copiar las estrategias de otros ¿Vale? Y aquí hay En PrideXBT Hay gente muy buena ¿Por qué hay gente muy buena? Porque llevan muchísimo tiempo en la plataforma ¿Vale? Con lo cual nosotros ¿Qué hacemos? Seleccionamos aquellas Que tienen el rating mejor ¿Vale? Que lleven más tiempo Por ejemplo Aquí tenemos unos cuantos ¿Vale? En este caso De rating 5, rating 4 y rating 3 ¿Vale? Que están haciéndolo con Bitcoin Que están haciéndolo con Tether O que están haciéndolo con Ethereum ¿Vale? Pero nosotros nos quedamos principalmente con Bitcoin ¿Por qué? Porque al final A ver, hacemos las cosas con Bitcoin Por una cosa muy sencilla Porque normalmente el Bitcoin Ya en ese tramo de mercado Va a subir bastante Con lo cual Pues Aunque nos quedemos igual Si compramos Bitcoin a 40.000 Y cuando nos salgamos a esta 60.000 Pues hemos ganado ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues muy sencillo Nosotros Lo más interesante seguramente Sea elegir a aquellos Que tengan una curva Lo más recta posible En este caso sería esta Que tengan 3, 4, 5 estrellas ¿Vale? 3, 4, 5 estrellas Que el manager tenga más de 0.1 Bitcoin Que el trading sea mayor o igual que 2 ¿Vale? Que haya hecho trading más de un día Más de dos días Que no gaste demasiado margen Que es bastante típico Que el ratio de posiciones ganadas Respecto a perdidas sea 60-40 Y que haya movido más de 10 Bitcoin En los últimos días Pero bueno Eso ya nos da un poco igual Al menos lo importante Es que negocie Que él tenga dinero en la cuenta Y que además Su ratio de ganancias Sea el mejor ¿Vale? Aquí tenemos por ejemplo Este quizá Es el que más nos guste Entonces Le damos a seleccionar ¿Aquí qué hacemos? Pues Tan sencillo Como seguir ¿Vale? Le damos a seguir Ponemos una cantidad Y listo ¿Vale? ¿Qué hacemos aquí? Tenemos el estándar Con lo cual En el estándar Nos llevamos El manager Siempre se lleva el 20% Nosotros llevamos el 60% Y la plataforma el 20% ¿Vale? Quizá lo ideal es el élite Pero bueno El manager Gana su 20% Perfecto Y nosotros ganamos Entre el 65% Y el 75% Ventaja de esto Que no tienes que preocuparte De nada Que es súper importante Con lo cual Lo pones aquí Pones una cantidad Dejas tranquilo Buscas uno Pues que sea una persona Relativamente tranquila ¿Vale? Con Tether Pues elegiríamos Alguno similar Fijaos Por ejemplo Nos gustaría Yo creo que este ¿Vale? Este sería quizá El más El más interesante ¿Vale? Le das a seguir Colocas aquí una cantidad Pongamos 100 ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo damos? La cantidad 100 Confirmo ¿Vale? Te pide 101 Por la fee Le das a seguir Y ya está ¿Vale? Aquí tienes Bueno pues Los Equity Del Los tíos que han estado Lo que tiene El El manager El margen Que ha estado Utilizando Lo importante Es que utilice Poquito margen Siempre El número De seguidores El beneficio Etcétera Etcétera Entonces Copy Trading Para nosotros Lo más interesante Si queremos Tener una parte De la cartera En gente Que le va a dedicar Tiempo ¿Vale? Entonces Rating 4 5 y 3 Tenemos aquí Las criptomonedas Ponemos a seguir Y a vivir Y luego una cosa También súper interesante Que han metido Que a mucha gente No le parece interesante A nosotros sí ¿Por qué? Pues son los concursos ¿Por qué nos gustan Los concursos? Porque son una Es la demo Que todos queremos En una plataforma Es una demo Donde hacemos prácticas Pero además Si lo hacemos bien Podemos obtener Un premio Me parece una chorrada Pero decir No Todo el mundo Tiene que utilizar Las demo Pero al final La gente se olvida De las demo Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Pues en lugar De tener demos Que tú haces Tu operativa Ya está Si eres muy disciplinado Pues haces una demo Bien ¿Cuántos de 100 Hay disciplinados? 5 Y no nos incluimos nosotros Con lo cual ¿Qué haces? Pues participas En un concurso Y empiezas a operar ¿Vale? Entonces Si sigues las normas Del concurso Y empiezas a operar Pues oye Tienes posibilidades De obtener los premios ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Aquí te unes a este ¿Vale? Y aquí tienes Las posibilidades Que tienes aquí ¿Vale? Primer premio 700 Segundo premio 450 Tercer premio Y aquí tienes Todas las posibilidades De premios Con lo cual Hasta el décimo Se lleva 50 dólares ¿Vale? Tienes que Tienes 6.000 dólares Y el mínimo De negociación Son 10 millones Bueno Vas haciendo Operativa Y tienes la posibilidad De Si haces La operativa De entrar Dentro del concurso Entonces ¿Qué hacemos Nosotros? Hacer operativa Como muy Exagerada Para hacer Para juntar Es decir Oye pues Compras y vendes Por valor prácticamente De 100.000 Lo haces muy rápido Así llegas A acumular Los 10 millones Y luego ya Una vez que has hecho eso Pues ya Digamos que Que te pones A operar Un poco más tranquilo Pero los concursos Son muy interesantes Para operar demo Y además Tener una posibilidad De ganar Algo de más Por lo cual Nos parece Interesante Entonces Vamos ahora Ya hemos visto Al copy trader Hemos visto Los monederos Para depositar Fijaos Que depositas aquí En Tether ¿Vale? Tienes las Diferentes redes Ethereum BNB y Tron Te vas Al monedero Te vas Al monedero Te puedes Llamar A los global market Al cripto futuro A los mejores Llamar al monedero Y ya está Envías aquí Y tan fácil Y tan sencillo ¿Vale? Muy fácil Y muy Sencillito Y ahora vamos a ver Los cripto futuros Que son Que es lo que Más nos ha llamado La atención De la plataforma Estamos en el apartado De cripto futuros ¿Qué tenemos? Tenemos Las 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 criptos Que son Relativamente pocas Pero mejor ¿Vale? ¿Por qué Relativamente pocas? Porque estas son las más líquidas Y al final Cuando hay muchas Nos acabamos Absolutamente locos ¿Vale? ¿Qué nos gusta? Pues nos gusta Algo bastante interesante Que la diferencia Entre compra y precia De compra y venta Es muy pequeñita Prácticamente un tick Con lo cual Eso es ganancia Para nosotros ¿Vale? Aquí tenemos ADA Algo Tom ¿Vale? AVAX AXS Binance Bitcoin Dogecoin ¿Vale? Fijaos siempre Aquí Diferencia mínima Vamos a coger Por ejemplo El activo Que quizás Uno que suba Relativamente Por ejemplo BNB Vamos a coger Vamos a coger Ethereum ¿Vale? Cogemos Ethereum Gráfico semanal Aquí podemos cambiar El tipo de gráfico Nosotros siempre sabemos Que utilizamos El Utilizamos siempre Heiken Ashi Vamos a añadir Como indicador El RSI ¿Vale? Perfecto Entonces el gráfico semanal Está sobrecomprado Cambiamos a gráfico Diario Tenéis un gráfico Diario Perfecto Vamos a cambiar A gráfico Horario ¿Vale? Y estaríamos en una zona De relativo Soporte ¿Vale? Van a haber relativo Soporte Aquí tenéis las líneas De tendencia Con lo cual Podemos tomar una posición En la zona En la que está Más o menos Actualmente Aquí ¿Qué son las órdenes? ¿Vale? Tenemos el tipo de margen Vamos a utilizar Margen cruzado Siempre Y vamos a bajar El apalancamiento Vamos a ver Vamos a ver si nos deja Bajar el apalancamiento Aquí está ¿Vale? Bajamos el apalancamiento A 5 Vamos a 5 Perfecto Le vamos a dar a comprar Vamos a dar Aquí 0.1 0.5 ¿Vale? Vamos a colocar Una orden Limitada En la zona Pues en la que está Actualmente ¿Vale? Le vamos a comprar Aquí tenemos Los datos Estamos comprando 0.5 Con un margen De 5 veces Con lo cual Pues solamente Nos ocupa Pues la quinta parte Que básicamente Son 300 ¿Vale? Y le damos a comprar Perfecto Entonces ya tenemos La orden Aquí fijaos Aquí tenemos El team de soporte Que te lo ponen Tanto en castellano Como en inglés ¿Vale? Si queremos ¿Vale? Aquí en un momento Dado Ya se hará la orden ¿Vale? Fijaos Estamos por aquí A ver si tenemos suerte Una vez que se haga Pues ya colocaremos El stop Y colocaremos El take profit ¿Vale? Vamos a ver Se va haciendo el stop Y el take profit Colocamos alguna más ¿Vale? Vamos a verlo Sería volver a los 3.000 A los 3.000 3.017 Aproximadamente Y el stop loss Sería por debajo De los 2.861 ¿Vale? Entonces estamos ganando 51 Y perdiendo 22 Está perfecto ¿Vale? Es una estrategia Bastante interesante Fijaos Aquí tenemos las estas ¿Ok? Entonces quitamos La otra orden Que hemos puesto Y ya nos quedamos Con este Entonces Este es el precio De liquidación Si no hacemos Absolutamente nada Y estos son El precio De mercado Actualmente Que tomamos beneficios En 3.017 Y la pérdida Por debajo Del soporte ¿Vale? Tenéis aquí El mínimo Entonces esta es una De las estrategias Que se puede hacer Perfectamente Vamos a añadir Alguna más Vamos a añadir Alguna bajista Por ejemplo Aquí tenemos Tenemos esta Que sería Litecoin ¿Vale? Litecoin está Bajista Con lo cual Lo que vamos a hacer Es Vamos a poner A vender Tenemos el margen Aislado Ahora vamos a poner Como mucho 5 veces Perfecto Vamos a vender Pues 6 6 ¿Vale? Y Vamos a darle A vender ¿Vale? Entonces Aquí se ha hecho La orden Y ahora ¿Qué hacemos? Si situamos El stop loss Stop loss Lo vamos a situar Por encima De los 70 70 Punto 51 Y el profit Vamos a poner 65 Punto 11 ¿Vale? Un poco más abajo 63 Punto 11 ¿Vale? Intentamos ganar 30 Y perder solamente 14 ¿Vale? Entonces estas son Las dos estrategias ¿Vale? Tenemos Aquí Estamos cortos En Litecoin ¿Buscando qué? Buscando tomar beneficios Pues fijaos en la zona de soporte Si queremos ajustar el beneficio Pues subimos un poquito ¿Vale? Perfecto Entonces Esta es la herramienta que utilizamos nosotros Para hacer trading ¿Vale? Hemos consumido Aproximadamente unos 400 No llega a 400 dólares De margen ¿Vale? Nos quedan todavía 1700 Hemos puesto margen aislado 5 veces Y ahora lo que estamos haciendo Pues una estrategia de trading Bajista En Litecoin Y alcista En ETHI ¿Vale? Por ejemplo Para que veáis un poquito Cómo se hace Aquí tenemos las órdenes De tech profit Y stop loss Y de forma que tenemos Un margen De 3 a 1 Bueno Dejamos el vídeo aquí Prime XBT Para nosotros el mejor Puedes hacer Prime C No hay problema Si quieres no hacerlo También tienes esa opción Que para nosotros es lo más importante Puedes operar en criptomonedas Comprar y vender Y hacer tu trading Sin ningún tipo de problema Llevamos trabajando con ellos Más de 5 años Y jamás 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 Hemos tenido problemas Importante Los reembolsos son manuales Una vez al día ¿Vale? A las 12 UTC Con lo cual Si tú haces una petición Antes de las 12 11 UTC Te lo llega ese mismo día Si no te llega al día siguiente ¿Vale? Depositas Te llevas a tu Global Markets O te llevas a tus CryptoFutures Nosotros Es CryptoFutures mucho mejor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los CryptoFutures? Porque puedes elegir El margen de apalancamiento Ya veis que te da hasta 250 Dependiendo de la Crypto Nosotros hemos elegido 5 Es que 5 No pasa nada ¿Vale? Ya cuando tengamos más confianza Pues subiremos a 10 Subiremos a 20 Subiremos a 200 O lo dejaremos en 5 Y tampoco Y tampoco hay que ser tan avaricioso 7% Si depositáis Así que Para nosotros Una plataforma Fantástica Que lleva mucho tiempo funcionando Y esperamos que lleve Mucho tiempo más Y si queréis demo Pues tenéis los concursos Que además podéis ganar Fijaos Hasta 2.000 dólares En premios 1.000 dólares Pues algo te toca Si eres un poquito Medio bueno 50 100 dólares De premios Si haces el volumen Te toca En fin Un abrazo Y hasta siempre Comprad en XBT 7% Bonus Extra Cada vez que depositaréis Con nuestro link ¡Gracias!